Hola niños de grado tercero. Me alegra mucho volver a encontrarme con ustedes a través de este medio virtual. Un saludo de parte de la propia Diana. Un abrazo. Sigamos trabajando niños. Yo sé que estas semanitas de descanso nos sirvieron mucho para retomar fuerzas, para seguir adelante con nuestras actividades. Ánimo, sigamos trabajando, sigamos aprendiendo de esta manera, que así nos cuidamos y protegemos a nuestra familia. Hoy en clase de comprensión lectora les traigo unas actividades de lectura. Niños, vamos a leer en casa, vamos a seguir las indicaciones de la profe y vamos a seguir aprendiendo. Entonces, comprensión lectora, grado tercero, de parte de la propia Diana Milena Cruz y de mi parte vamos a aprenderlo. Vamos a leer la siguiente reta y la. Recuerden niños que las reta y las son palabras repetitivas que vamos memorizando para así activar la memoria, hacer ejercicios y poder aprender de una forma divertida a leer y a memorizar. Tres cachorritos. Leamos ahí en casa con la profe Yolanda a la vez. Tres cachorritos tuvo papá, a los tres cachorritos los quiso entrenar. Un cachorrito aprendió a sumar, un cachorrito aprendió a saltar, un cachorrito aprendió a restar, un cachorrito que aprendió a saltar, a la escuelita fue a parar. Para esta rima arreglar, porque la reta y la llegó al final. Vamos ahora a tratar de memorizar, niños. En clase de Zoom vamos a ver quién se lo memorizó, quién aprendió esta reta y la recuerden que las reta y las vamos asociando lo que sucede con lo que los personajes que están en esa reta y la lo que hacen, lo que aprenden. Entonces, estamos hablando de tres cachorritos, ¿verdad? Ese es el título, tres cachorritos. Tres cachorritos tuvo papá. Ah, bueno, entonces me voy aprendiendo que tres cachorritos tuvo papá. Sin mirar en el texto ya voy aprendiendo esa reta y la. A los tres cachorritos los quiso entrenar. Ah, bueno, entonces ya me devuelvo. Dice, tres cachorritos tuvo papá. A los tres cachorritos los quiso entrenar. Un cachorrito aprendió a sumar. Recuerden que son tres. Un cachorrito aprendió a sumar. Un cachorrito aprendió a saltar. Un cachorrito aprendió a restar. Al cachorrito que aprendió a saltar, a la escuelita fue a parar. Para esta rima arreglar, porque la reta y la llegó al final. Bueno, entonces vamos a hacer ese ejercicio varias veces hasta aprenderlo y memorizarlo. Ahora, la siguiente actividad es leer y comprender el texto que nos traen las propias. Vamos a completar. Dice aquí completa. Y tenemos dos textos relacionados con los sentidos. Uno con el sentido de la vista y otro con el sentido del oído. Entonces, veamos. El sentido dice completa. Tenemos acá una tablita donde tenemos unas palabras sueltas. Ojos, tablet, pen, visión, leer, gafas y ver. Todas estas palabras tienen relación con el sentido de la vista. Entonces, vamos a asociarlas con el texto y vamos a completar. Dice, el sentido de la, ¿qué palabra irá ahí? El sentido de la, leer, de la gafas, de la ver. Tiene que tener coherencia ese texto. Aquí vemos la coherencia. Visión, el sentido de la visión, ¿verdad? El sentido de la visión está en los ojos. Este sentido es uno de los que más usamos y es el que nos permite, nos permite ver y saber el tamaño, forma, color, ubicación de todo lo que nos rodea. Captando así las imágenes de nuestro entorno. Para cuidar nuestros ojos debemos, ¿qué palabra nos hace falta? Debemos, debemos leer con buena luz, natural, evitar estar mucho tiempo frente a la tablet, ordenador o televisión. Las personas que no ven bien tienen que usar gafas. Mírenme a mí, me tocó usar gafas porque ya están fallando los ojos un poquito. Bueno, igual son consejitos. Como ahora estamos frente a una pantalla mucho tiempo, tenemos que velar por cuidar la visión, nuestros ojitos. Entonces, niños, vamos a cuidar esa visión. Vamos, yo sé que estamos ahorita por ahí frente al computador, pero de vez en cuando vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a parpadear varias veces, que son ejercicios que nos ayudan a hacer descansar la vista y a tener mucho cuidado. Hay que cuidarnos, cuidar nuestro cuerpo también. Y una parte muy importante de nuestro cuerpo es la visión para poder estar bien. Bueno, tenemos otro texto acá que son los oídos y la audición. Este texto, si los voy a dejar, se los voy a dejar a ustedes para que lo completen solitos. Entonces, el sentido de la, tenemos acá estas palabras. Miremos, sonidos, cuidar, audífonos, oídos, escuchar y audición. Nosotros, como estamos usando audífonos, niños, ya en clases de Zoom, tenemos que cuidar nuestros oídos. Igual aquí también este texto nos ayuda a identificar cómo podemos cuidar nuestros oídos. El sentido de la, entonces ustedes mismos van a completar la palabra que seguirá ahí. Están en los, en este sentido nos permite, los que hay en nuestro alrededor. Para, que seguirá, nuestros oídos debemos escuchar música a volumen moderado y evitar introducir elementos que puedan dañarlos. Las personas que no pueden oír bien usan. Bueno, les dejo ahí ese texto, niños, para que lo completen en sus casitas. Lo, lo completen ahí al lado de papá y mamá y hablemos al respecto porque estas cosas son importantes, la salud. Bueno, este era un texto, niños, que queríamos compartirles con la profe Diana. Un texto muy importante sobre la visión y el oído. Que viene al caso muy, muy oportuno para que nos cuidemos. Ahora vamos a leer, leer el siguiente cómic. Son diferentes actividades de las que hoy estamos trabajando para activar esa comprensión lectora. Dice Garfield, son cómics de Garfield, que Garfield es un personaje muy, muy representativo de los cómics. ¿Qué dice Garfield aquí en la primera escena? Bueno, no dice nada. Está simplemente observando aquí que será su dueño. Parece que su dueño está con una bolsa metida en su cabeza. ¿Qué pasará ahí? Te preguntarás que por qué llevo esta bolsa en la cabeza. Le dice él. Me ha salido un grano muy gordo y feo en la cara, le dice él a Garfield. Lo he probado todo. Ya no sabía qué hacer. Ding dong, suena el timbre de la casa. Es mi cita, el signo de admiración. Tiene una cita. Acá, espero que lo entienda. Y acá, parece que sí lo entenderá, ¿no? Entonces, es un cómic que nos da a conocer una situación que está sucediendo y nos hace reír a la vez. Bueno, y Garfield queda sorprendido. Sí, lo va a entender. ¿Cierto que lo va a entender? Bueno, ¿cuál es la actividad? Ánimo, vamos ahora a dibujar una anécdota o hecho curioso que te haya pasado. Aquí como tenemos en la actividad anterior es un hecho curioso, un hecho gracioso, entonces nosotros vamos a hacer uno. Ánimo, tú puedes crear, lo vamos a hacer en una hojita tamaño oficio o en una cartulina. Vamos a hacer un cómic. ¿A ustedes les gustan los cómics? Yo sé. Entonces, vamos a hacer una situación divertida, ya sea que les haya pasado a ustedes o les haya pasado a sus familiares, algún miembro de la familia, y van a plasmarlo en un cómic, así como estaba el anterior. Es una forma de mostrar un texto escrito en forma de cómic, hechos que suceden, dibujos, y así muestro algo que estoy comprendiendo. Esa es la actividad, niños, que les queríamos compartir con la profe Diana. Sigan así de juiciosos, sigamos mejorando nuestra comprensión lectora, participemos cuando tengamos la clase por Zoom. Vamos a hablar sobre la experiencia, sobre los cómics que cada niño hizo, y vamos a compartirlos. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado esta clase, y nos vemos en próxima oportunidad. Muchas gracias niños, adiós.